Una cajita, un envío, estamos en 1 de febrero del 2022 y tenemos, sigue los envíos, personas nos están reservando las aves con anticipación, esta es una reserva de hace unas dos semanas, tenemos la reserva de una camadita de dos, una docena de bolitas Legor 75% y todas están clasificadas como hembritas según lo que es estipulación de crecimiento de alas, entonces un machito de regalo y ahí están con su comidita y demás, se nos van para La Paz mis estimados, personas van depostando, van haciendo depósitos anticipados del nacimiento de las aves que quieren y así tenemos distintas. Vamos a irnos al grano, las Legor 75%, ¿cuál es el final de estas pollitas? Es la postura de huevo, la postura de huevo al tener sangre mejorada por Rodisland tendría que ser brutalmente buena, este es un huevo de Legor, es el huevo blanco, te van a colocar las gallinitas Legor, estas tienen bastante sangre Legor, son Legor 75%, muy diferentes a un huevo de Isa Brown, los huevos de Isa Brown son estos, el huevo de Isa Brown, este color que te va, lo conoces en todas las tiendas venden este huevo y este color son de las Legor 75%, el fin que estamos haciendo con esta cruza es implementar al mercado que se vendan huevos blancos para comer, huevos de mesa para comer, pero blancos, todos sabemos que los huevos blancos generalmente son de las criollas o bueno, vas al mercado y consigues huevo blanco y supuestamente tiene más vitaminas, minerales y todo lo demás, ¿cierto? evidentemente, si tú lo googleas, tiene más vitaminas, tiene más minerales en cuanto a lo que es la postura de huevo, en cuanto a la calidad del huevo, además que la apariencia, la apariencia mis estimados, es pues blanco, estas pollitas te van a colocar huevo blanco o de esta cruza híbrida que se está haciendo, el obtener y colocar al mercado vender huevos de color blanco, todos los maples se venden, imagínate ir al mercado, vas a tener un huevo, tienes un maple de estos y tienes un maple de estos, ¿cuál te vas a comprar? Levi, la respuesta es muy simple y muy básica, ¿cierto?